Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Ya tenemos Strixhaven con todos nosotros, ya podemos disfrutar de las nuevas cartas, entre ellas las cartas del archivo místico que han llegado y han revolucionado completamente histórico y es que hay muchos más mazos de los que yo pensaba. Durante los próximos días os voy a traer un mazo todos los días, ya sea de estándar o de histórico, pero siempre va a ser un mazo nuevo, o como mínimo con un montón de cartas nuevas del archivo místico, o en el caso histórico sobre todo, o bueno, de Strixhaven, un montón de cartas, ya sea para estándar o para histórico, pero siempre mazos nuevos, mazos originales, mazos interesantes, como el que tenemos hoy delante, que es una Boros Progress. Bueno, Boros por la combinación de colores roja-blanca, aunque bueno, en Strixhaven deberíamos llamarlo Sapientium, que es el nombre que recibe en esta nueva colección, y además también tenemos la habilidad de Progress, que la habilidad de Progress es la que tiene el mago zeridor de almas, que es destreza en español, que siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, esta criatura gana más uno más uno hasta el final del turno. Tenemos Luminante Astuta, que no tiene Progress, no tiene destreza, pero tiene algo mejor. Si juegas un instantáneo o un conjuro, no gana más uno más uno, gana más dos, más dos. Este bicho, he pegado antes de trece con él, en el cuarto turno, o algo así. Una locura, ¿no? O sea, solamente llevamos ocho criaturas de coste uno, que son los magos zeridoros de almas, y las Luminantes Astutas, y luego ocho criaturas de coste dos. Pero, ¿qué criaturas? Arcanista de la Horda del Terror, que te permite jugar y rejugar hechizos de instantáneo y de conjuro, bueno, de coste menor igual es o fuerza, o sea, de coste uno o menos normalmente, que bueno, le puedes dar más ataque, pero en general no hace falta, y Legionaria del Distrito Décimo, que siempre que le haces objetivo, gana un contador más uno más uno, y además adivinas uno, y todos los hechizos de este mazo pueden hacer objetivo a la Legionaria. Es muy fácil que la Legionaria suba a cinco, cinco, seis, seis, siete, siete muy rápidamente. Solamente ocho criaturas de coste uno, ocho criaturas de coste dos, y luego todo lo demás ya, instantáneos y conjuros. Instantáneos que dopan y robas carta, instantáneos que protegen, conjuros que ponen contadores y aprenden, por eso en el banquillo, en el banquillo tenemos varias cartas de lección, como son fundamentos de aniquilación, tenemos también anatomía expandida, invocación de los espíritus, o invocación de espíritus, mejor dicho, perdón, reducir a un recuerdo, suspensión académica, una serie de cartas que pueden ser útiles en ciertos momentos, ¿no? Luego además también llevamos choque como removal e ira descontrolada. La verdad es que solamente con estas siete cartas puedes a los mazos de criaturas destrozarlos totalmente, sobre todo por la ira descontrolada, que si le haces objetivo a tu propia Legionaria, ella gana un contador más uno más uno antes de recibir los dos daños y no se muere. Y luego ya por último pues un par de copias de elice de relámpago, sencillamente porque es muy buena, porque es la mejor chispa, una de las mejores chispas que podemos encontrar en Histórico, y tres copias de muestra de confianza, que en este mazo la idea sería en el cuarto turno, con cuatro tierras en mesa, lanzar dos hechizos de coste uno, y luego la muestra de confianza que se lanza tres veces, pone tres contadores más uno más uno, hace objetivo tres veces, ahora Legionaria del Distrito X, por ejemplo, y cuenta como hechizo, ¿vale? Porque dice que cuando lances este hechizo lo copias, ¿vale? Y copiar hechizos cuenta para, por ejemplo, iluminante astuta, ¿vale? No cuenta para, no cuenta para mago zahidor de almas porque no cuenta para destreza, pero sí cuenta para hechicería, ¿de acuerdo? Bueno, luego el pack de tierras típico de una Boros de Histórico, Lurrus de compañero porque no estorba, se puede meter perfectamente y alguna vez lo vas a llegar a jugar, y bueno, os dejo también el banquillo, ¿de acuerdo? Vale, es un mazo que es súper divertido, y creo que esta Boros Pro West, vamos a jugarla, vamos a probarla, creo que esta Boros Pro West está un poco fuera del radar de lo que la gente esperaba, todo el mundo estaba esperando mazos de tormenta, que os los traeré en los próximos días, mazos de Fénix, que os los traeré en los próximos días, sobre todo los mazos de combo de histórico más locos, ¿no? Porque como ya he dicho muchas veces, creo que esta colección en estándar va a tener poco impacto, al menos a corto plazo. Vale, muchas manos de este mazo son manos que no tienes criatura de turno 1, pero no os preocupéis, no pasa nada, al menos tenéis que tener una criatura, si os la matan, pues mala suerte. Por cierto, jugamos contra un mazo que posiblemente sea de 9 vidas, mazo de 9 vidas, pues por tanto un mal emparejamiento para nosotros seguramente. Voy a jugar la llanura de primer turno, así no le damos ningún tipo de información al rival y ya podemos jugar esta enderezada el siguiente turno, blanca, verde, azul, con cajera, está claro que es un mazo de control, que llevará iras de dios y llevará de todo, mal peirin para nosotros, sinceramente no hemos tenido suerte con este primer emparejamiento. Este mazo, el mazo que estamos jugando, va especialmente bien contra mazos de criaturas, porque contra mazos de control, como dependes solo de 16 criaturas que te las pueden matar fácilmente, sobre todo mazos de este estilo, pues al final podemos pasar por encima de este jasar sin mucho más problema, como vamos a ver ahora. Yo le podemos dar incluso protección y seguir atacando y meter esta en mesa. Podríamos ser letales el siguiente turno, por eso lo voy a hacer. O sea, cabe una remota posibilidad de ser letales el siguiente turno. Voy a pegar, es una buena pegada yo creo, esta es buena también, nos la vamos a quedar. Le damos protección contra, da igual contra blanco, como digo la dejamos arriba y pegamos una buena pegada, le queda 11 de vida. A ver, si él por ejemplo este turno tira una ira de dios, pues nos gana, pero la va a tirar, la va a tirar porque está atacando con el jabalí porque va a tirar ira de dios. Si no tiras ira de dios, nosotros ganábamos en el siguiente ataque porque entre la voluntad de los dioses y la muestra de confianza, estos dos bichos pegarían los 11 de vida que le quedan. Bueno, no he echado cuentas, pero si echásemos cuentas nos saldrían más de 11 de daño realmente, sobre todo por esta carta, que cuenta con hechizos varios para la iluminante astuta, para hechicería, y además varios contadores extras sobre la legionaria del distrito décimo. Me extrañaría que no fuese este el caso. No me digas que tiene un naufragio consumado. Huele a naufragio consumado, eh. Vamos a poner un contador más uno más uno, esa para dividir un poco. Ay, tendría que haber hecho objetivo siempre a la legionaria, aquí me he equivocado yo. Vamos a pillar esto para tener algo de protección, no sé si va a ser realmente necesario. Bueno, si no tiene nada, yo creo que tiene un naufragio consumado y nos va a matar los dos bichos, eh. O sea, nos los va a exiliar. Como podéis ver, somos bastante, bastante letales, muy sobradamente letales, de hecho. ¿Qué es lo que os decía? Contra mazos de criaturas, o tienen un removal muy específico contra ti, o también los vas a pasar por encima. He dejado el bicho encima, no sé muy bien por qué. Vamos a atacar a ver qué es lo que tiene en mano. Si tienen un removal específico, tenemos voluntad de los dioses para proteger. Oh, cicla. Podemos dar protección contra azul. Ah, no, pero claro, no nos sirve. Nah, pues le damos la satisfacción de poder bloquear, quizás. Nada, nada, así es, así es. Le hacemos siete de daño y listo. Me imagino que él sigue teniendo una ira de dios o alguna carta por el estilo, así que no vamos a ir mucho más lejos. No sé por qué me he quedado con el mago acelerador de armas en el top, realmente me lo he quedado porque yo me temía una ira de dios por su parte. Ha sido raro que no la tirase. Aunque antes he dicho, ay, le he puesto un contador más uno más uno a la iluminante, tampoco es tan malo, porque en el fondo éramos letal con la suma de las dos, ¿no? Y me da lo que decía al rasgar el cielo. Robamos una carta, pero no es suficiente. También roba carta, por cierto, porque también tiene una criatura 4-4. Bueno, no está mal. Creo que voy a pedir mana blanco porque necesitamos más mana blanco ahora mismo en esta situación de partida. Y antes, cuando pillamos la suspensión académica, quizás no fue la mejor decisión del mundo, esta suspensión académica. Rasgar el cielo. ¿Qué iba a decir yo? Ira de dios. Menos dos, menos cero y pierde todas sus habilidades. Podemos protegerla. Vamos a hacerlo. Venga, esa carta nos la podemos quedar. Poder representar daño de letal el siguiente turno. Con esto, simplemente para que no pudiese bloquearnos con un... Yo con el jabalí estaba pensando. Vamos a ver qué es lo que hace. Tiene 7 de mana. No creo que vayamos a poder ganar. Por cierto, si... O sea, tenemos el lurrus, ¿eh? Tenemos lurrus y podemos recuperar el cementerio por ejemplo a la ejemplar del distrito décimo, perdón, y pegar. Y de hecho, incluso hasta nos sobra, mana. Ah, anda, una nisa. Elige un permanente objetivo que no sea tierra. Vaya hombre, que no sea tierra. Hasta tu próximo turno podríamos hacer que esta nisa... Hasta nuestro próximo turno... Lo malo es que él tiene ya aquí... un poco de mana infinito, ¿no? Me han dicho. Joder, no nos llega pero por poquitito, ¿eh? Qué pena que diga que no sea tierra. Ah, bueno, podemos hacer esto. Lo que pasa es que como no tenemos prisa con los bichos, pues da un poco igual, ¿verdad? Quizás habría sido mejor este turno haber jugado... haber jugado la... la iluminante astuta. Y el siguiente turno este que tiene prisa. Ha sido como perder un turno. Y ahora va a tener dos bloqueadores. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Ah, tiene mana infinito, ¿eh? Tiene 2, 4... Estos bosques también son 6... 6 y 4, 10. Tiene 10 de mana como mínimo. 5 cartas en mano. La cajera la tiene en mano. Va a tener 3 bloqueadores posiblemente. Así que... Bueno, con esto podemos hacer que la cajera no pueda bloquear. Si es que sirve de algo. Y sí, yo creo que tendríamos que haber jugado la iluminante astuta este turno para tenerla ya para que el siguiente turno pudiese atacar. Ah, va a tener 4 bloqueadores. Y tiene 6 de vida. A ver, nos vale, por ejemplo, si robásemos una protección. Una voluntad de los dioses. Le damos protección a la legionaria y ganamos. En este mismo ataque. Con esto podemos eliminar un bloqueador nada más. Si hubiésemos jugado este turno la iluminante y este siguiente turno jugásemos la legionaria tendríamos 4 atacantes, el 4 bloqueadores con solo 6 de vida. Y con la muestra de confianza todavía podríamos hacer algo, claro. Todo depende de lo que robamos. Como robamos algo bueno podríamos ganar la partida en este turno. Nos ataca, ¿eh? Vamos a robarnos el ataque. Justozas. La mejor carta que podíamos robar es esta. La mejor. Creo que es la mejor. Aún así tendríamos que haber hecho esto el turno anterior. No hay mucho que pensar, ¿eh? No somos letales de todas maneras. Ya os digo que si hubiésemos jugado esta el turno anterior ¡Ay, Dios mío! Ahora estaría pegando de 8 este turno. No somos letales. No creo que vayamos a ser letales. No nos puede llegar con esto. Decimos, por ejemplo, Crasis para que no pueda atacar ni bloquear. Vuelve a dispararse la destreza. Ya os digo que de todas maneras si lo hubiese hecho al revés si esto lo hubiese jugado el turno anterior y esto, este turno el mana no nos habría dado para todo lo que yo quería hacer ahora, claro. Y esto lo juego después del ataque. Yo taco primero y en función de cómo el bloquee le matamos. Le quitamos justo 6 vidas, de hecho. Tiene que bloquear a la legionaria y tiene que bloquear al mago, supongo. Ah, no, pero bloquea al lurrus. En cualquier caso ganamos porque hacemos así. Y esto se copia 3 veces. Y al final, al final victoria, ¿eh? Buena partida. Creo que la hemos jugado medianamente bien. De todas maneras, creo que el mazo del rival que es una band midrange o band de control como la queráis llamar no es que la haya jugado mal es que le ha salido como rara, ¿no? O sea, como esperábamos otras cosas de ella. Le está dando muchas vueltas pero solo tiene dos bloqueadores. Joder, hemos ganado con la carta más tonta del mundo con la suspensión académica, ¿eh? Sí, lo que decía no nos habría dado el mana para jugar la legionaria este turno y haber hecho todo lo que queríamos hacer. Así que al final lo hemos hecho de esta manera y hemos ganado pues, ¿qué más se puede pedir? Hemos ganado y bien ganado, además. ¿Veis lo que hace? ¿Veis lo que hace la iluminante? ¿Veis lo que hace la iluminante? ¿Cómo crece? Es una pasada de bicho la iluminante. Y al final, victoria como tiene que ser. Ahí estamos. Mola mucho el mazo, ¿eh? Lo he estado probando un poquito y la mayoría de partidas las acaba ganando. Contra criaturas es un desfase. Contra control tiene que ir mal. Lo que pasa es que el rival si os dais cuenta el problema del mazo del rival es que no ha jugado ni un solo anticriaturas. Ha jugado cartas buenas, ¿vale? Son cartas una por una. Son buenas pero no ha jugado nada defensivo. Entonces, bueno, pues nos ha dado libertad hemos ido atacando y tarde o temprano al final tenía que pasar esto que lo sobrepasásemos. Y al final hemos ganado la forma más tonta del mundo, ¿no? También es cierto. O sea, que no me esperaba ganar de esta manera. Este mazo lo estoy disfrutando porque pensé que iba a ser un Bmedec. Mazo, ah, Boros, Pro, pero no. Es un... Eso sí, claro. No salimos ninguna. A ver, este mazo, claro, depende mucho de salir, ¿vale? En este sí que se nota y depende mucho de que robes criatura de coste 1. Las dos partidas que hemos jugado no hemos salido en ninguna de las dos y además no hemos robado criatura de coste 1 en ninguna de las dos. Estoy por hacer mulligan. Lo que pasa es que la mano es buena, es decente, pero si nos matase esta legionaria la mano no valdría para nada. Por eso me lo estoy pensando. Huele a monorred, el mazo del rival, pero muchísimo. Venga, me la voy a quedar porque tampoco sabemos de qué va el mazo del rival. Si el mazo del rival es rápido o si nos mata esta legionaria según la juguemos, estamos fuera, ¿eh? Monorred como sabía que olía a monorred. Ah, pues no. Es otro mazo de estos de cementerio, ¿no? Ah, es el mazo de combo de... Uh, vaya top deck, amigos. Vaya top deck. Esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo porque tenemos un ataque letal de cuarto turno. De cuarto turno, pero sobrados, ¿eh? Muy sobrados de cuarto turno. Este es un mazo de combo de turnos extras con erudito del tesoro perdido que lo reanima, si es que tiene ya el combo, tiene ya el combo entero con ritos del desentierro. Reanima... Lo tiene todo, lo tiene todo. Lo tiene todo, literalmente. Reanima el erudito y con el erudito juega la distorsión temporal y gana un turno extra. Lo ha salido todo al rival. Es increíble. Nosotros nos matamos hasta el cuarto turno. Eso sí, en el cuarto turno matamos, pero de verdad. Nos falta mana blanco, por cierto. Ah, todas las cartas blancas. Me acabo de dar cuenta de que nos hemos robado todas las cartas blancas del mundo. No. nos mata la legionaria. Se complica con toda la mano blanca. Hay que pagar dos vidas por narices. Vamos a robar carta. Otra tierra blanca, pero está entragirada al siguiente turno. Si lo hubiese hecho antes de jugar esta tierra, no habría pagado las dos vidas y habría jugado esta enderezada. Así que fijaos lo mal que lo he hecho. He tirado la tierra directamente antes de robar. Tendría que haber robado primero, habría robado esta, la habría jugado enderezada y me habría tenido que pagar dos vidas. Y el siguiente turno tendría otro mana blanco más enderezado. Somos letales, por cierto, en el siguiente ataque con estos dos bichos y estas dos cartas. Creo que somos letales, ¿no? Creo que sí. ¿Veis? Pero ya está. O sea, él reanima esto. Además, le ha salido perfecto. Le ha salido perfecto. De turno 4, lo copia con heperfanía sublime además que tenía en el cementerio también. No me he fijado mucho en lo que ha tirado en el cementerio y nos sube uno de los bichos a la mano con los que íbamos a matar. Hace Time Walk. ¡Qué suerte! Le ha salido perfecto. El mazo este, yo lo tengo con Ultimatum. Tenía un Ultimatum también. Es que es buenísima. La Erudito este, la Asfinge esta, es brutísima. Tenía un Ultimatum, no lo había visto. No se ha ganado porque ahora con el Ultimatum simplemente busca Time Walks y ya está. Lo que pasa es que, a ver, el mazo del rival lo voy a traer en los próximos días. Ya me ha chafado el spoiler. Ya he hecho el spoiler. Este es un mazo que pensaba, tenía ya planeado traer. También lleva Belomacho Ibérico. ¿Cómo se llama realmente? Se llama Belomachus Sapientium. Que aquí lo llamamos Belomacho Ibérico. Fijaos qué fiesta de la espuma. Elijamos lo que elijamos, él gana un turno extra. Siempre. Porque tiene ya una distorsión temporal en el cementerio. Es que ha salido salvaje, la salida brutal. Ya nos mata este ataque. Tira gratis la distorsión temporal y la despedida final con la que se busca otra y nos pega de 10 el siguiente turno y ya nos mata. O sea, nos pega de 20 ya. Nosotros matábamos el siguiente turno, como digo, con las dos Luminantes, golpe desafiante y muestra de confianza y éramos letales también. Una pena que no nos haya dejado hacer el ataque y nos haya combado antes. A él le ha salido perfecto. O sea, buenísimo. Y nosotros no le matamos a este turno. Le quedan 11 de vida, tira el Time Wall. Madre mía. Madre mía. Madre mía, vaya apisonadora. Este mazo, el mazo de delante lo voy a traer estos próximos días. Yo creo que es bastante flojo. Creo que es un mazo... No os emocionéis, quiero decir que lo que veis que ha pasado es que le ha salido perfecto de cuarto turno el combo. Nos ha matado de cuarto turno. Realmente no hemos podido hacer nada más. Normalmente no sale así. No es tan estable como parecerlo siempre. Si lo hiciese siempre de forma consistente en el cuarto turno sería para tenerlo en cuenta, pero tiene un problema. Cualquier counter que le hagan lo parte por la mitad. Los quitacartas lo destruyen y los mazos son más rápidos porque ya digo, esta partida si hubiésemos salido nosotros la partida la habríamos ganado nosotros de cuarto turno y él habría perdido lógicamente. Entonces, bueno, pues vamos a jugar una partida más. Tercera partida, tercera vez que no salimos no pasa nada, pero al menos tenemos bicho de primer turno que no lo hemos tenido en las partidas entre horas. Así que algo es algo. Y Zed, es posible que sea, es posible que nos mate este mago cerrado de almas que es nuestra única criatura y si nos la mata estamos fastidiados porque ya veis, tenemos un montón de hechizos. Brainstorm, es un mazo de Fénix seguramente, el del rival. No pinta bien esto. El Brainstorm, la inspiración súbita o Brainstorm, ah, ya me lleva blanco. Joder, madre mía, qué mal estamos robando, ¿no? Vamos a pegar. Podemos proteger este bicho. Si hace falta. Si es que hiciese falta. Aquí, como yo he lanzado un hechizo blanco, lo que tengo que decir es protección contra rojo, ¿vale? El cuarto ojo, cuarta copia de voz cantante que venía ya a continuación. Estoy contentísimo. Y vamos a pillar no sé si poner una criatura simplemente para poder doparla, para poder tener algún bicho o quizás esto y seguir metiéndole contadores al nuestro. bicho, bicho me refería a esto. Nada, pero vamos a jugarla, vamos a pillar la anatomía porque si él no tiene nada puede significar que con este mago cerero de almas le matemos en un turno así un poco inesperado, ¿no? Mira, me he robado tierra. Vamos a pagar dos vidas directamente, hace falta, o sea, merece la pena, quiero decir. Vamos a volver a aprender. Tenemos otra de protección. Vale, aquí yo creo que lo más inteligente es pillar la carta que pone bicho por lo que pueda pasar. Y yo creo que ya puestos a pegar vamos para adelante, ¿no? Ya vamos con todo. Y fundamentos de aniquilación lo malo es que como no tenemos tierras suficientes voy a pillar la suspensión académica. Antes no sirvió. Ahora la hace tierra ira de Dios y se acabó la partida, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, ya es nuestro perpeño imposible. Es una... Supongo que es una Yeskai de control, ¿no? Aunque bueno, puede ser mazo de combo de turnos, puede ser una storm. De hecho, es posible que sea una storm. Lo que me despista es la hélice de relámpagos que huele más a control que a mazo de combo. Brainstorms que ya lleva dos jugados. Qué bonitas quedan estas cartas. Eso sí, son comunes que nos sacan a nivel de raras, pero bueno, estará infrecuente la hélice de relámpagos y aquí podría acabarse la partida. Efectivamente, qué pena no llevar ninguna de las queda indestructible porque esto da solamente protección. Ira de Dios, bueno, no es ira de Dios, es día del juicio. Y pues nada, vamos a poner el 3-2, le quedan 6 de vida, por cierto, a nuestro rival. Le quedan 6 de vida y este bicho es letal. Si él no tiene nada, le pega 4 y 2-6. Ojo, si vemos que se gira entero y nos deja atacar, puede que no tenga nada. Tenemos una carta de protección. Si no tiene nada, hemos ganado en este ataque. Él no lo sabía, pero sí le habíamos ganado porque teníamos daño suficiente en mano para matarlo. Qué raro, qué raro, ¿no? El rival que no había tenido una respuesta contra este bicho. Y nos quedamos con la duda de si el mazo del rival era de control. Era de control, era de control. No era de combo, no era un mazo de tormenta de combo o de turnos de combo porque ahora mismo histórico está lleno de mazos de combo con el Time Warp, el que ganas un turno por 5 de mana que nos ha jugado, por cierto, en la partida anterior, ¿no? El mazo de las esfinges. También está plagado de los mazos de tormenta, de anhelo de la mente, con inspiración súbita y mazos de ese estilo, pero yo creo que el mazo del rival era una Yeskai de control porque, a ver, ya va hélice de relámpagos, ya va día del juicio final que es la idea de Dios nueva y tal, así que parece más de control que de combo. Me habría gustado ver un poquito más del mazo. Él no lo sabía pero ya estaba muerto. Ah, bueno, sabía que teníamos la que ponía dos contadores más uno más uno pero no la iba a tirar. Teníamos otra opción mejor. Así que, bueno, nada más, pues, esto estoy flipando. Me está encantando el formato. De momento, mis peores augurios sobre histórico no se están cumpliendo. Los mazos dominantes de momento de combo, a ver, antes en la partida anterior nos ha ganado un mazo de combo que no nos ha dejado jugar prácticamente, pero creo que de momento no va tan mal la cosa. Es decir, que no he visto combos que ganen de tercer turno. Ahí es cuando la cosa se complica. Los combos que he visto de cuarto turno, ¿vale? Y si son de cuarto turno es más fácil responderlos. El problema es que bajen su tempo, que bajen su ritmo, que lleguen a combate de tercer turno, ahí ya sí serían demasiado injustos. Así que, de momento histórico, parece que está bien. Los mazos de tormenta no ganan de tercer turno, ganan de cuarto. Y los mazos de combo de turnos también ganan de cuarto turno. Son frágiles. Cualquier counter, un quita cartas, es posible que les trunque la estrategia o incluso que los anule completamente. Así que la cosa no está tan mal. Y no es tan injusto ni tan frustrante como los mazos de artimaña de Tybalt cuando salió Calden. Bueno, pues nada, espero que el video se haya gustado. Estad atentos todos los días porque todos los días va a haber mazo nuevo de formatos variados, ¿vale? Ya sea estándar, ya sea histórico, ¿de acuerdo? Y bueno, y en breve, también os traeré una pequeña guía delimitada de Strixhaven, que estoy intentando aprender bien cómo funciona y tal para luego guiaros un poco para las próximas semanas. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!